La siguiente leyenda nos va a llevar hasta el departamento de Potosí, donde hace muchos años se dice que incluso en la época en la que los españoles se hacían cargo de las minas, llegó una familia con cinco hijos, quienes esperaban poder hacer una gran fortuna y llenarse de riqueza. Precisamente al año de que la familia llegó al territorio boliviano en busca de las riquezas, la menor de sus hijas se enfermó de sarampión. Esta enfermedad para ese entonces no existía una cura, y al poco tiempo esta falleció. Varios años después la familia decidió retornar a España, dejando los restos de su hija en territorio boliviano. A los quince días de lo que la familia partió, varios mineros y obreros de la zona afirmaban de que las noches veían un ataúd en llamas que recorría las rieles del tren rumbo hacia La Paz. Y una vez que salían los primeros rayos del sol, éste retornaba hacia el panteón, y lo mismo sucedía cada noche. Existe una explicación para esta leyenda, y es que los martes y los viernes los trenes partían desde Potosí hacia la ciudad de La Paz. También hay quienes dicen que era la hija buscando a su familia, quienes decidieron abandonarla en una tierra que no era la suya, donde habían ido por riquezas y terminaron dejándola a ella. También es a raíz de esta leyenda que hoy en día en Potosí existen personas que aún piensan de que los martes y los viernes no se debe salir después de la medianoche, pues se dice que aún cerca de las rieles o por las calles se puede ver el ataúd en llamas de esta pequeña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!